¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Subnautica, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Lo segundo, vamos a buscar al hijo puta. Tiene un radio de acción, así que cuando entremos en él debería vernos. ¡Qué guapísimo el pescado este, ¿no? Con pápido. ¿Qué no? ¿Cómo? ¡Hijo puta! ¿Cómo te atreves? Vale, ahí está. Solo falta que me vea. Eso ya sería la hostia, ¿no? Pero a ver, si anda por ahí, ver me tiene que ver. O me puedo buscar una zona más. Igual ahí delante, justo debajo de donde está él ahora mismo. Vamos a probar. Ese rugido... Yo diría que me ha visto. Es posible que ese haya sido su mordisco. Es bastante posible, de hecho. Vale, pues me quedo en la cabecita. Y me equipo rifle. Vale. Antes lo maté a la manera tradicional, ¿eh? De hecho, lo del rifle igual me sale hasta caro. Lo del rifle igual me sale hasta caro. Pero bueno, esto debería facilitarnos enormemente cargarnos a este cabrón. Así espabila, claro. Porque está como que anda medio tonto. Esto está en el aire. A ver, pinta monas. ¿Te vienes o qué? ¿Te vienes o te tengo que ir a buscar? Crack. Anda por ahí haciendo el mongol. Y yo me voy a cagar en su puta madre. Me voy a acercar todavía más. Que está como pillado ahí. Igual se ha bugueado, ¿eh? Directamente. Con el otro fue más fácil porque me veía y venía por mí constantemente. Vale, parece que... No, era una falsa alarma. Me está empezando a enfadar este cabrón, ¿eh? Espera, espera. Te voy a esperar en una de estas columnas barra costillas. Gigantes. No sé si podrá empujarme el traje. Yo espero que no. Vale, ahora creo que sí que me ha visto. Vale. No, no, no abras esto. Subnormal. No, tío. Con lo bien que me salía. A ver, ven aquí. Ven aquí, que sé que lo estás deseando. Esto es paciencia, ¿eh? Básicamente. Ven, 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 ven. Sí, me puedo empujar el cabrón. Vale, tiene bastante vida, también os digo. Yo, en cambio, no tanta. Pero, como veis, esto aguanta bastante bien. Vale, a ver si desde aquí se me hace más fácil. Y sobre todo, a ver si ahora lo puedo congelar, porque aquí tengo más margen para andar. A ver, en cuanto me vea y se acerque, es fácil. Una vez que le pillas el truco, es fácil, ¿eh? A la manera tradicional, es decir, sin pistola de congelación, simplemente te lleva más, porque pierdes mucho tiempo esperando que te haga caso. ¿Me ves o no me ves? Porque yo ya estoy empezando a dudar, ¿eh? Vamos a subir, a ver si entro en su radio de... ¡Hola! ¡Hola! Creo que me está ignorando a propósito. Me hace el vacío. Igual deberíamos pasar de su culo y bajar directamente a las nuevas zonas sin explorar, ¿eh? Que igual ahí encontramos la cianita, creo que se llama. Bueno, más o menos veis, ¿no? Le he podido hacer daño. Este está por tocarme los cojones, básicamente. Se queda ahí en su puta cuevita y pasa de mi culo. Nada, nos vamos a las profundidades. Ahí seguro que hay más leviatanes vigilando las entradas. Y igual esos se muestran más... ¿Qué? ¡Ay! Ahora me has visto, ¿no? Ahora que me voy... ¡Hijo de puta! Hemos metido una buena pasada, ¿eh? Voy a reparar, de hecho. ¿Y dónde coño se ha metido a todo esto? ¡Ah! Ahora sí, ¿eh? Ahora quiere fiesta. Vale, pues igual la táctica esta... No vale de mucho, ¿eh? Porque... Lo habéis visto, lo he congelado. Y en el momento en que lo he atacado se ha quedado... Se ha liberado, digamos. A ver, Capi, ¿me ves o no me ves? Sí, me mete el mordisco. Dos mordiscos, de hecho. Pero yo también le he dado lo suyo. Y me da margen para reparar. Así que... Todos ganamos. Parece bastante activo en esta zona, por lo que sea. Cuando estoy seguro de que estábamos mucho más cerca antes, ahí. Y nos estaba ignorando. Como la mierda. Igual se ha dado por rendido. Se ha dado por vencido. Se ha rendido. Ha pasado de nuestro culo. Vamos a decir que se ha rendido. Es que... Ni lo escucho. O sea, literalmente no... O sea, se había ido hacia ahí, ¿no? Creo que... Ha dicho... Bueno, yo me voy de aquí. Es que ahora tengo miedo de ir al submarino. Y que venga detrás. O sea, tengo miedo de irme al... Al... Al furioso. Y que el hijo puta me ataque. Cuando esté dentro. Nada. Vamos otra vez a pasar por donde el centro de control de enfermedades. Y vamos a bajar a esa zona de lava. De una vez por todas. Y antes de nada, si vamos a bajar a la zona de lava... Tengo que asegurarme de equiparle el módulo de profundidad. Porque si no... Va a ser inútil. El robot. Vale. Me pillo el módulo de profundidad. Y le tengo que quitar uno de... Ah, lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Sí. Pero vamos. Muchísimo más cómodo. Te quito este y te pongo este. 1300 metros. Ahora puede bajar. Antes podía bajar a los 900. Ahora puede a los 1300. Lo cual es... Es bien. Vale. Motor encendido. Podemos girar directamente. O va a ser esto mucha locura. Sí, bueno. Tenemos margen. Tenemos margen. Dijo él antes de estampar el submarino en las profundidades. Vale. Ojito. Bien. Lo dicho. Vamos a volver a pasar por la zona de control de enfermedades. Volver a donde tenemos la base almacén con el mini submarino. El mini submarino se tiene que quedar en esa base. Porque ya tiene el módulo de profundidad al máximo. Y lo único que le permite bajar es a los 900 metros. Y ese justo son 900 metros. O sea que de ahí no se va a mover. Lamentablemente. Sí, bueno. Para beber estoy yo ahora. Vale. Al pixel. Controlando al pixel. Pasamos por el centro de control de enfermedades. Ahí tenemos marcado. Estaba dudando si era ahí o aquí. Pero para algo hemos puesto ahí las miguitas de pan. Oh. Un hijo de puta. No, no, no. No me mires. Mira el cabrón. Vale. Perfecto. Esta zona está asegurada. Porque ya nos cargamos al leviatán que había por aquí. Cerca. ¿Qué pasa? Que ahora voy a bajar a una zona en la que no he estado nunca. Y voy bastante cagao. Entonces nada. Primero dirigirnos hacia la... Eh. ¿Qué ha pasado ahí? Me he llevado por delante un pescado seguro. Vale. Y toca bajar. Con esta cámara lo vamos a ver mejor. De hecho vamos a bajar un poco más. Por cierto, el... A los mil... Vale. Exactamente podemos bajar con el submarino y con el traje a los mismos metros. A mil trescientos. Perfecto. Perfecto. Mínimo tendremos que encontrar... Creo que se llama cianita. Lo que todavía no tengo. O sea, mínimo hay que encontrar cianita. A esas profundidades. Allá vamos. A la aventura. Sí, bueno. Igual he bajado por encima de mis posibilidades. Zona de lava parece, ¿no? Sí. Y tanto. Vale. Ojito. Uff. Estos hijos de puta también están. Eh. ¿Esas cosas azules? Si tengo que apostar, yo diría... Que esa porquería es lo que busco. Vale, vamos a atracar aquí. A atracar, entre comillas. Vale. Comer y beber antes de nada. ¿Qué pasa? Joder. Se me complica el asunto. Madre mía. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí. Uf. A ver dónde caigo también. Vale. Esto es la cianita, ¿verdad? Hombre. Hombre que no. Pues esto es lo que necesito para mejorar mis módulos. No me está dando mucho tampoco, ¿no? O sea, ¿cuánto he sacado de aquí? Dos. Hostias. Me lo va a hacer pagar, ¿eh? ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué es esto? Plata. Ya ves tú. Podemos andar por la lava sin problema, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Qué coño es ese pescado? Aquí debería tener el escáner, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Escoria! No sé qué coño eras, pero ahora has pasado a mejor vida. ¡Eh! Puedo andar por encima de la lava, pero me quita vida, coño. Me acabo de dar de cuenta ahora. Vamos a reparar. Como para no darte de cuenta y pierdes aquí el droide este de puta madre en un momento y con toda la tontería. Vale, vamos a por esa cianita. Necesito cianita tanto para el módulo de profundidad del submarino como del exotraje este. Así que vamos a tener que hacernos con todo. ¿Qué más hay aquí? Oro, ¿no? Me imagino. Vale, sí. Uno, dos, tres, cuatro, tres. Bueno, me da para uno ya, creo. Seis. Y allí arriba todavía hay otro, vale. De hecho, creo que aquí ya, viendo lo que me espera. Viendo lo que me espera, yo creo que también le tendría que meter la mejora del chorro de propulsión. Lo que pasa es que para esto... Mira. Se me ha pegado una babosa alienígena. Tiene pinta. Vale, vamos a salir de aquí. Luego bajamos otra vez, pero vamos a salir de momento. Vale. Casi, casi sin tocar, ¿eh? No acabo de reventar todo el submarino en el lateral, tranquilos. Vale, paramos aquí un momento. La puta babosa, esa me está poniendo nervioso. Vale. Vamos a ver. Lo primero, la cianita, la tengo. No, no la tengo. La tengo que pillar. Vale, nos pillamos toda la cianita. Bien. Me voy a llevar también... ...el módulo. El módulo de profundidad me lo llevo para mejorarlo. Porque tenemos que mejorarlo en una estación de mejora de vehículo. Que tienen aquí lo de construir los módulos de los vehículos. Vale, no. Perdón. No, no, no. Ahí se puede construir el MK1. Aquí es donde se mejora MK2, ¿verdad? Correcto. Dos de litio, cinco de titanio, tres de cianita y un módulo, ¿vale? Cinco de titanio, litio, tres, os decía, ¿no? Tengo un poco desordenado todo. Porque, sinceramente, he llegado un momento. Vale, tres de litio y cinco de titanio, habíamos hablado, ¿no? Ok, ok. Esto marcha. Perfecto. Muy, muy bien. Pero también necesitaba la mejora. Y aquí igual tenemos un problema. Creo que la mejora de Jets de traje Prawn también puede ser épica. Litio, dos de níquel, tres de azufre cristalino y cinco de titanio. Encontrar donde tengo ahora el azufre cristalino, eso va a ser lo complicado. Ah, mira. Azufre cristalino, tres. Dos de níquel. Y cinco de titanio. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, señor. ¿Alguna mejora más que me pudiese interesar? No tengo poliantilina aquí. Bueno, profundidad y el Jet. Más los brazos taladro. Yo creo que ya. Sí, los trajes gancho, pero bueno. Quiero decir. La mejora del traje Jet. Más la profundidad MK2. ¿No hay un MK3? No, tiene pinta de que no. Mejoras de Cyclops. Vale, me podría... Hostia, con un lingote de plastia cero. Y el módulo de profundidad del Cyclops lo mejoramos ya a MK3. Vale, vamos al Cyclops antes de nada. A ver si tiene el MK2 o el MK3. Porque yo ya estoy dudando. Vale, nos vamos al Cyclops. Y antes de nada... Equipamos aquí al monstruo. Vale, le tengo que quitar otra de almacenamiento. Me la sopla. 1700 metros se puede ahora bajar. Y también se lleva esto, que me debería facilitar enormemente también viajar por ahí, por esas profundidades. Dejamos aquí el módulo de almacenamiento y pillamos el módulo de profundidad del Cyclops. Que debería estar aquí en mejoras. Vale. De hecho, tengo sitio para otra mejora. La MK2, vale. Se la vamos a... No, mierda. No puedo. Hostia, no me jodas, tío. Qué putada, ¿no? O sea, si se la quito... Porque estamos a 900 metros. Tengo que subir el puto submarino a 500, tío. En serio. Me voy a cagar en mi puta madre. A ver. A ver. ¿Puedes encender el motor? Vale. Ni de coña, tío. Hacemos aquí los 500 metros. Nada, hay que sacar el submarino de aquí. A ver, es una putada como un piano esto. Vale. Vamos a sacar el submarino a una profundidad de 500 metros. Igual hay que salir hasta de la cueva. Fijaos lo que os digo. Porque estamos a 800 y pico. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? Y toda esa vida que se le ha bajado al submarino ha sido por... Al Cyclops ha sido por quitarle la mejora esa de profundidad. Y algún que otro arañazo, digamos. Es que, claro, estamos en a tomar por culo. Hostia, pues qué putada, tío. ¿Y qué podía acceder aquí? ¿Tocar sirena? Navegación silenciosa. Vale, 700 metros. Y me voy a llevar la chinche esta ahí pegada. Vaya donde vaya. Creo que vamos a tener que salir de la cueva sí o sí. Ah, bueno, espera, coño. Que la vida está al máximo. La vida está al máximo. Y entonces, ¿qué es esto? El ruido que estamos haciendo, ¿no? Imagino. Venga, igual no tenemos que salir de la cueva. Nah, sí, sí que hay que salir, ¿eh? El techo no me va a dar para los 500. Bueno, bueno. Ojo, ¿eh? Vale, 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 vale. Apagamos motor. Estoy a 500 metros. No debería de hacerse daño el submarino. Está la vida al tope, ¿vale? Pillamos ahora sí la mejora de profundidad. 500 metros. Estoy a 494. Vale, pues voy a mejorar el módulo de profundidad. Tendríamos que limpiar esta salimaña. No sé dónde narices nos... Va por culo, coño. Y lo de que la antena aparezca a varios metros desplazado. En fin. No voy ni a comentarlo, ¿vale? Eso, el oxígeno me debería de dar perfectamente para ir y volver. Ahí vamos a poder mejorar. Y a ver... A ver, si es la MK3... Ya me debería permitir bajar... A todo lo profundamente posible. Ojo con el cabrón este. Vale, y el Wumbo Combo de las aletas eléctricas que te recargan las baterías... Y el deslizador este... Ya os digo. Si os fijáis, no baja la batería. ¿Qué pasa? Con las ultra deslizantes iríamos un pelín más rápido. Pero bueno. Que por cierto, estas aletas, si lo recordáis... Es que ya no recuerdo si lo vimos en la serie o lo hice yo fuera de cámara. Encontré una baliza de otro jugador que se completa el juego. Porque por lo visto cuando te completas el juego... Puedes preparar una baliza para que la encuentren otros jugadores. Y lo más útil que encontré en esa baliza fueron las aletas estas. No me las crafté. Son las que encontré. De otro jugador. Un jugador que me hizo el mejor regalo posible. Dicho esto... Vamos a ver. Lingote de plastia cero. El lingote de plastia cero necesitaba, si no recuerdo mal... Dos de litio y un lingote de titanio. Es decir... Primero será encontrar el litio. Cosa aparentemente... Eh, aquí había uno de litio. Esto ya es cobre. Plata. Litio. Ahí está. Dos de litio. Tres de cianita. Tuturú. Y diez de titanio. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez de titanio es lo que te pide un lingote de titanio. Un lingote de titanio. Ahora el titanio y el litio te permiten hacer un lingote de plastia cero. Y con este lingote de plastia cero, los tres de cianita... ¿Qué más? Nada más. Los cianita, lingote de plastia cero y el módulo de profundidad de MK2. Podemos hacer un módulo de profundidad. MK3. Vale, 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 vale. Ahora vamos cagando hostias para arriba. Le instalamos esto al Cyclops. Y volvemos a bajar a la lava. Recordemos. Puede bajar 1700 metros el Minero 3. A ver ahora el Furioso. Hasta qué profundidad puede bajar. Que esa tiene que ser por cojones la máxima profundidad. A la que nos encontraremos la instalación alienígena. O las instalaciones alienígenas que nos quedan. Vamos a ver. Ahora volver a meternos en el agujero. Y cruzar los dedos para no encontrarnos de frente a otro leviatán. O leviatán. También tengo ganas de testear el nuevo chorro ese. El nuevo jetpack. Del exotraje. Vale, para adentro. Lo primero. Vamos a instalarle el módulo de profundidad. 1700. Vale. Están al máximo ambos. 1700 metros. Otra babosa de esas. De mierda. Vale. Giramos aquí. El giro y maniobra perfecta. Y para abajo. Y ya desde la cabina. Aquí. Como un pro. Como todo un capitán submarino. Ahí, ahí. Pasando desapercibido. Vamos a poner cámaras. Que no me fío tampoco yo de mi precisión. Vale. Así podemos controlar mejor. Sobre todo la inmersión. Siempre controlando también la cámara superior. Para no acercarnos ni a techos ni a suelos. Y ahora ya vamos en picado. No sé si voy a necesitar más cianita. Yo creo que no. Pero nunca se sabe. Mierda. Es verdad. Vamos a necesitar una cosa. No había caído yo en esto. Antes de seguir bajando. Y de encontrar otras instalaciones alienígenas. Vamos a necesitar las placas de datos. Los cubos estos de mierda. Y los tengo todos en la antigua base. De aquí. Un poquito más arriba. De donde medio combatimos a ese leviatán. Pero bueno. Puedo utilizar el rápido tercero. Para llegar allí en un momento. Lo primero. Paramos aquí. A ver. Lo primero. Lo primero. Para. Mientras hago este viaje. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Mientras hago este viaje. Vamos a quitarle las células. A ver. Por favor. Ahí está. Le quito todas las células al submarino. Vamos a la base. Hago el cambio. Bueno. Claro. Entiendo que algunas. Directamente. No estaban. Ni descargadas. 100. 100. 100. 0. 96. Hay una al 90 también. Al 90. 100. 100. Vale. Perfecto. Con esto estaría todo cargado. Así tenemos. El juego de reserva. Cargadas completamente. Y las que llevamos cargadas. También. Al máximo. No se preocupen. No se preocupen. Está todo controlado. Le cargamos todas las células. Ahí está. La energía al máximo. Debería comer y beber. Lo que no sabría deciros tampoco. Aquí están. Tablillas. Necesitábamos cubos de iones. Y minerales de níquel. O diamantes. Bueno. Vamos a mirar. Lo suyo sería llevarse varias. No se cuantas vamos a necesitar. Pero esto lo vamos a hacer rápido. Como os digo. Lo primero es pillar el mini submarino. Hostia. Está tocadillo. 81%. Vamos allá. Epa. Vale. Tenemos que pasar por el centro de control de enfermedad. Esto va a ser bastante más rápido. Porque el submarino es bastante más rápido. Y al ser pequeño y maniobrable. Vamos a pasar bastante rápido por ahí. A ver si esta vez no se pone juguetón. A ver si no se nos pone juguetón. Con el maldito leviatán fantasma que hemos dejado a media vida. Yo solamente voy a por cierto material que tengo almacenado en esa base. Y ya me piro. Ya me lo guardo en el submarino. Si hay que craftear tablillas se craftean tablillas. Tanto verdes como moradas. Tenemos que ver. Mínimo llevarse un par de cada yo creo. Vale. Pasamos el centro de control de enfermedades. Ojito que están los cabrones estos. De los guardianes. Y me lo van a liar. Cuidado. Vale. Tiramos entonces. Para arriba. De hecho tenemos al minero. Claro. El minero segundo no fue destruido. Estaba en la otra base. Ya veis. Me pierdo en mi propio lore. Vamos a pasar por aquí por el borde. Para no llamar mucho la atención. Y ahí está. La base del Lost River. Que así es como se llama esta zona. Vale. Quietos paraos. Quiero recordar. Veis. Aquí dejé un rollo nuclear. Y claro. Se gastó. Dejé solo una barra de control. Pensando que esto iba a ser la hostia. Y no. Ni de coña. Ni de coña. Vale. Mira. Los peces espina me los llevo. Para el submarino. Del resto tengo todo. Salvo. Hombre. El brazo gancho. Mira. Me lo llevo también. Me puede servir. Me puede y me va a ser útil. De hecho. Vale. Los cubos de iones me los llevo todos. Me van a hacer falta. Tablillas entiendo que no tengo ninguna. O si las tengo no me quedan. Quiero decir. Las que tenía se gastaron. Pero tenemos aquí los cubos de iones. A no ser. Que quede aquí algo. No. No. Vale. Pues nada. Con los cubos de iones me llega. Me puedo craftear mis propias tablillas. A no ser que tenga en base. Porque ya. Tengo tantas bases. Por las que llevo igual. Decenas de horas sin pasar. Que igual si que hay tablillas en alguna parte. Y ni puta idea. Pero bueno. Teniendo los materiales. Nos crafteamos unas en un momento. No tenemos ni que volver a la superficie. O a las otras bases. O a la base central. A nada. Hasta que encontremos la instalación alienígena. Pero bueno. Para esto nos vamos a ir ahora a la base del mini submarino. Y vemos que materiales nos pide cada cosa. Espero que no me pidan ninguna mierda tipo benceno o porquerías de estas. Porque ahora mismo no tengo. Tendría que ir a la base del almacén. Y francamente no me apetece nada. Y claro. No nos vamos a meter en las profundidades sin tablillas. Porque sí. Vamos a llegar a las ubicaciones alienígenas. Y no vamos a tener manera de entrar. O de abrir las puertas. Recordad que necesitamos estas tablillas. Para accionar distintos mecanismos y puertas en estas bases. Vale. Aquí está el centro de control de enfermedades. Vale. De hecho fijaos. Si me quedaron materiales aquí. Es que está llenísimo todo de menas. O sea. Cualquier parte del mapa tienes lo suficiente. Y necesario para montarte una base de locos. Aunque quieres hacerte una gigantesca base. Ahí. Bueno. Pues material hay. Solo hay que buscarlo. Ya lo habéis visto. En un momento nos metimos bajo la niebla esa tóxica. Y bueno. Te sacas ahí 40 taquillas de oro. De plata. De cobre. Titanio lo hay a patadas también. Cuarzo lo hay a patadas en esta zona. Lo malo. Los leviatanes. O los guardianes. Pero teniendo cuidado y sabiendo cómo. Aquí te vas a hinchar. Vale. Pues nos acercamos a la base del mini submarino. Ya lo dejamos atracado. Porque insisto. Más abajo de 900 metros. Es imposible moverlo. Se acabaría destruyendo. Entonces tú te quedas aquí. Y ahora. Miramos a ver. ¿Qué nos piden? Aquí está. Vale. Para tablillas moradas. Dos de diamante. Y para tablillas naranjas. Hostia. Y no había otras tablillas. Solo moradas y naranjas. O me estoy perdiendo yo algo. Hostia. Igual me estoy perdiendo yo algo. Tengo cuatro y tres. Cuatro y tres. Pues nos podemos hacer cuatro moradas. O me hago dos y dos. Me hago dos y dos. Y quedan los cubos extra. Digamos. Diamantes y níquel. Vale. Pues cuatro de cada. Mira. Diamantes. Ahí por favor. Litio no. Níquel. Y sé que tengo níquel. Vale. Otros dos de diamante. Un huevo aquí por cierto. De algo que no sé qué es. Ya lo descubriremos. Vale. Esto debería ser todo cuarzo. Vale. Salvo que haya guardado por aquí. No. 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 Podría haber sido. Pues voy a tener que mirar una por una. Porque sabemos que níquel. Aunque bueno. Níquel tengo en el submarino ahora mismo. Pero yo estoy bastante seguro de que aquí también tenía níquel. níquel. Y no poco, precisamente. Cago en la puta. Aparte de que estos ya los he mirado. Plata. Aquí están. Níquel. Vale. Entonces nos venimos aquí y le decimos. Oye. Vamos a hacernos dos tablillas moradas. Y dos tablillas naranjas. Vale. Me llevo igual diamante. No estaba por aquí. No. Aquí estaba el níquel. Níquel ya tengo en el submarino. Me llevo igual diamante. Por si me tengo que hacer más. Más tablillas. Vale. Me llevo los cubos. Me llevo el diamante. Níquel ya tenemos en el submarino. Así que no habría problema en ese aspecto. Y mira. Me los voy aquí. En los propios del submarino. Vale. Me equipo aquí. Los cubos de iones y demás. Y los peces también. Que cojones. Vale. Ahora sí que nos podemos ir tranquilamente. Podemos bajar tranquilamente. Vale. Aparte decía Anita. Que insisto. Estaría guay llevarse alguna. Pero. Pero. Teniendo ya las mejoras de profundidad. No veo por qué iba a querer farmearme más. Vale. Veo guardianes también. Eh. Hostia. Y no pocos. Veo guardianes. Y no pocos. Hostia. ¿Qué coño es eso? Marcha atrás. Marcha atrás. Vale. 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 Ahí hay una puta mierda monstruosa. No me gusta un pelo, tío. Vágame esto. Me cago en la puta. He visto algo monstruoso ahí. En fin. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Vale. Entiendo que ahora me desplazo más rápido, ¿no? ¿Qué puta mierda es esto, tío? Hostias. El cazulo aquí. Vale. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a hacer una cosa. Porque estoy planteando esto mal. Ya desde un principio. Estoy planteando esto fatal. Vale. El submarino se queda aquí. Porque hay que investigar. Eso está claro. Ahora bien. Comemos y bebemos. Ya aprovecho para replantar. Con la tontería me podría equipar el brazo, pero no lo he hecho. Me llevo un par de botiquines y, sobre todo, me llevo un par de botellas de agua. Que para algo me he equipado toda esta mierda en la nave, ¿no? Y las tablillas también. El escáner. Es verdad. Es verdad. Vale. Me llevo la cortadora láser. Y me llevo el escáner. Y me llevo el cañón de repulsión. Me llevo el cañón de repulsión también. Nunca se sabe. Y al final me equipo el cuchillo para sacarme esa puta mierda de la pantalla. Porque me está desesperando. Vale. Lo principal... Es el escáner. Eso es... Me está atacando. Espera un momento. Oye. Tú. Escoria. Quédate quieto un momento. Déjame ficharte. Crack. Monstruo. Fiera. Mastodonte. Me vas a dejar ficharte. Hola, amigo. Dragón marino le... La madre que te parió. Venga, que ya me queda poquito. Vale. Un momento. Ahí estamos. Que solo te quiero escanear, joder. Quiero saber qué coño eres. Y qué haces aquí. Nada. Pues no... Por las buenas no va a ser, ¿eh? Eso está claro. Ahí está. Dragón marino leviatán. Vamos a ver qué puta mierda es esta. Y hay algo más. Sí, reptil de lava. Tampoco lo tenía. Hostias. Vamos a ver. Tengo mucha curiosidad por saber qué coño es. Leviatán. Dragón marino leviatán. Un colosal leviatán con rasgos de reptil. Visto acechando el corazón de cráter volcánico que sustenta la vida en este área. La muestra escaleada medía 112 metros de longitud. Tejido termoresistente. Antebrazos evolutivamente distinguidos, tanto para propulsión como para atacar. Probablemente es una de las especies más antiguas del planeta. Como la especie carnívora más grande encontrada en 45-46B, casi todo es una presa potencial. Con pocos objetivos sustanciales en los sistemas de cubas volcánicas. El dragón marino probablemente se aventura a aguas más frías. ¡Eh! Se está atacando. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, el submarino ni lo mires. ¿Me estás oyendo, pedazo de mierda? El submarino ni me lo mires. ¿Tú me oyes? Te parto la cara, ¿eh? Vale, está claro que aquí tenemos que encontrar algo. Algo decía Anita, ¿me podría venir bien? Por si me cascan algo. Pero principalmente entiendo que aquí habrá que encontrar alguna instalación alienígena, ¿no? Vale, perfecto. O sea, no venimos aquí a por materiales, venimos aquí de exploración. Sabemos que si necesitamos cianita, pues en la zona la vamos a encontrar. Vale, hay un poquito también de todo. Sí, sí, de todo, porque cuarzo, cristales de uranita, plata, hay de todo aquí. No creo que me lleve mucho tiempo investigar todo esto. Y más con las mejoras del chorro de propulsión y demás. Que entiendo que me van a permitir moverme más rápido y mejor. No, 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 no. A ver, no habrá que perder de vista tampoco el submarino, ¿no? Pero bueno, este es un espacio bastante amplio. Por aquí parece que baja el terreno. ¡Oh! ¡Y tanto! A ver, yo creo... ...que la clave estará por aquí, ¿no? Más profundo. 1.400 metros. Todavía tenemos 300 metros de margen de profundidad. Pero sinceramente no veo yo aquí nada... ...ni mínimamente interesante. Pero eso es una apertura. ¡Hostias! Yo soy lo que buscas. Quiero ayudarte. Vale, no sé por qué me da que aquí tendríamos que traernos el submarino. Vale, eso de ahí... ¿Qué coño es eso que hay en la lava? ¡Ojo! Tiene pinta de instalación... Sí, 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 sí. Vale, instalación alienígena. Recordad que si piso la lava... ...pues lo mismo se lía, ¿no? ¡Venga, no me jodas! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Hay que ser hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! Y me deja vendidísimo. ¡Venga ya! ¡Vámonos! ¡A sprint! ¡Y espérate que me equipo! ¡Venga ya, hombre! Vamos allá, a la instalación alienígena. Si me lo permiten las porquerías estas de guardianes. Vale, puerta. Puerta bloqueada. Tiene que haber una consola en alguna parte. ¿Qué es esto de aquí arriba? Absolutamente nada. ¡Eh, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo no bajo aquí el submarino ni borracho. Vamos. ¡Ah, mira! Si se podía pasar. Aquí es donde tenemos que usar, efectivamente, la tablilla. ¡Oh! ¡Me pide una tablilla azul! Venga, no me seas hijo de puta. Pero yo solo tengo moradas y naranjas. Hostia, no me seas hijo de puta, tío. Me he bajado hasta aquí. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y... ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Te! 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 y